Y onda banda, bienvenidos a este nuevo video, les presento a mi papá Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como dice Sebastián ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Sebastián? Diles Hoy vamos a lavar el motor del carro y aspirarlo Y lavarlo por dentro yo creo Sí Ahora te les vamos a mostrar bien cómo está toda la alfombra Yo creo que la vamos a quitar Aprovechar que hay sol para lavarla y ponerla en el sol arriba de la yipeta, ¿no? Sí ¿Cómo lo ves el carro? Está muy sucio, muy limpio ¿Qué le falta que tiene? Pues le faltan las cosas de la puerta Las tapas, eso sí Pero ahí las tenemos, luego las vamos a poner ¿Qué le falta de limpieza? Le falta de limpieza el tapete, el asiento Los asientos también están sucios, ¿verdad? Sí De la cajuela Sí, todo hay que limpiar Entonces vamos a dejar el carro bien limpio Bien lavadito Y van a ver cómo va a cambiar Simplemente con una buena limpiada Yo salgo de lo que siempre he hecho con mis carros cuando los compro Por ejemplo El primer carro que tuvo fue un Volkswagen Sedan 1980 Y también en cuanto se lo compré a un amigo Que de hecho sea mejor que también Lo primero que hice fue quitarle asientos y darle un lavadón el segundo Con más razón porque se lo compré a mi mamá Univisa 2002 Y como ella fumaba Fumaba bastante El carro lia bastante Bastante Cigarro Aparte está todo lleno de ceniza por todos lados Porque van fumando Y la ceniza se mete Entonces Lo desarmé todo Quité asientos también La tapicería de Levisa no la quité Pero pues la aspiré Y lo lavé muy bien Todo lo que pude Eso ayuda a que el carro cambie bastante La verdad cambia mucho A pesar de que no tenga las puertas Van a ver qué limpio se va a ver Entonces Pues quédense en este video Van a ver cómo vamos a desarmar La parte de aquí adentro del carro Lo que podamos Lo que sabemos Y vamos a lavar el motor Para que vean la diferencia Cómo se ve ¿Verdad? Si también hay que lavar las puertas Y también hay que lavar las de afuera del carro Todo por fuera Una buena lavada Las llantas Las tolvas Está como lleno de lodo Y los rines Los rines Todo vamos a lavar Vamos a dejarlo bien limpio Y van a ver la diferencia Como les digo Como simplemente con una buena lavada Una buena limpiada Por dentro Va a cambiar bastante el carro Así que Acompáñennos No se vayan Muy bien Pues lo que hicimos ahorita Ya fue abrir todas las puertas Para tener acceso A todo lo que vamos a hacer Y a todo lo que vamos a limpiar Les quiero mostrar ahorita Parte Más bien parte No Todo lo que está sucio del carro La verdad es que es mucho Y a pesar de que el carro lo tenían O tenían que pasar por mucha terracería Y se ensucia Pues bueno Eso es una cosa Y otra es que Toda la alfombra Está muy llena de basura Entonces lo vamos a limpiar Lo vamos a dejar muy bien Quiero mostrarles Cómo es que se encuentra ahorita Miren Si se alcanza a percibir ¿Ven? La tabla está toda llena de tierra Le vamos a dar una limpiada Y a ver si la podemos tapizar con algo Para que no se vean esos hoyos Porque ahorita pues Sonido no va a tener Toda la parte de acá Atrás de la cajuela De aquí abajo Pues también le vamos a dar Una buena aspirada ahí A esa parte Que está toda sucia De la alfombra Y toda la parte de la cajuela Miren No hay mucha basura Vamos a aspirar y limpiar Vamos a dejar muy bien Van a ver ahorita Cómo va a quedar Vamos a ver aquí En la parte de adelante O aquí en la parte de la cabina Vamos a quitar tapetes Les digo que quiero quitar la alfombra No se ve en mal estado No la veo yo Que esté rota o desgastada Pero pues sí está muy sucia Vamos a ver Qué tan complicado puede ser Quitarla Para poderla limpiar Y lavar muy bien Si no con una sola aspirada Le hacemos Mira Sebastián Cómo está lleno ahí de basura Bien sucio Sí verdad Y cómo lo vas a dejar Limpio Bien limpio Y el asiento Miren lo que les decía En el otro video Te sientas y se sume todo También de aquí De esta parte Miren No tiene nada de respaldo Entonces todo se va para atrás Así que mira Vamos a meterle el asiento para atrás Ayúdenme a empujarlo para atrás Para atrás hijo Más bien para adelante Perdón Para adelante Para adelante Eso Gracias ayudante No pasa nada Así se golpea Mira Entonces miren Toda esta parte de aquí atrás También La alfombra de abajo del asiento Se ve excelente Miren Un peso nos dejaron Ahí hay un peso Entonces vamos a tratar de ver Si podemos quitar Toda la alfombra Para Pues darle su buena limpiada Como les dije Así que pues vamos a darle Ah se me pasaba Les decía también Que al motor Le vamos a dar una buena lavada Para empezar el cofre Miren cómo está Digo es normal Como no trae tolvas No tiene nada Está todo lleno de lodo Tierra De cuando el vehículo Se ha utilizado Vamos a limpiar Todo esto Quédense bien Con estas imágenes Porque vean nada más Cómo está todo lleno Ya de aceite Ahí tiene una pequeña fuga Esa fuga La vamos a tener que arreglar No sé si sea de la caja O sea de motor Parece ser De Donde está Las flechas Por ahí Yo veo Que es donde van las flechas Pues bueno Luego revisaremos eso Entonces Vamos a darle una buena limpiada Una buena Acomodada También a todo esto Esta parrilla estaba suelta Miren Está suelta Entonces vamos a celebrar Los trabajitos hoy ¿Verdad Sebastián? Sí Muy bien Entonces Pues vamos a desarmar Primero adelante Vamos a sacar los asientos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se esconde muy hasta arriba y agarra varias partes, hay varias grapas que no podía quitar, incluso quite varias partes del tablero, ahorita les voy a mostrar como está, pero salió algo que yo no sabía. Según yo cuando lo compré, lo revisé, le chequé por abajo, es muy poquito, pero pues no es nada que no tenga solución. Tiene picada la plancha, ya me había tocado en un bocho que tuve, el primer bocho que tuve cuando las platiqué. entonces, pues es algo que tenemos que solucionar va a quedar muy bien, van a ver y les voy a mostrar como es que está, miren pues ya está todo, todo desarmado esta parte de acá dentro donde les decía, no podía quitar la alfombra ya la quité, pero miren lo que les decía de allá, está un poco picada la plancha entonces vamos a tener que arreglar eso ahorita vean como está, toda la suciedad, todo lo que tiene y lo vamos a dejar bien limpio miren todo lo que tuvimos que quitar muchísimas cosas alfombras, tapas, las partes de las tapas de ahí atrás, la alfombra de la cajuela de los lados, todo todo se desarmó, entonces pues bueno ahí vamos paso a pasito ya falta acento, yo lo más leve que es nada más aspirar, limpiar y lavar, pero les quiero mostrar allá como es que está picada miren señores aquí podemos ir viendo la velocidad que vamos depende las rayitas que veas, ese es tu cálculo científico y con eso puedes saber a la velocidad que viaja este bonito Golf GTI miren ahí está otro hoyo entonces lo único que se ve que está mal y que está picado es esta parte del copiloto delantera porque la parte trasera se ve muy bien esto además ahorita la vamos a rascar un poco a ver que más se levanta toda la parte del piloto está excelente también no tenemos problema entonces pues bueno vamos a darle hora a la limpiada y a la lavada del motor chico 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 Muy bien Ustedes están viendo ahorita en cámara rápida Como Maggie está aspirando Toda la parte delantera que les mencioné Allá está la GoPro en la parte de arriba Mientras yo estoy limpiando aquí en la parte de atrás Y quiero mostrarles la diferencia Para empezar Limpié toda esta parte con desengrasante Miren que bonito se ve Y como se ve aquí Todavía le falta una pasadita leve en esta orilla Pero esta parte de aquí ya está A diferencia de esto Miren nada más No sé cómo pudo haber caído hasta acá tanta mugre Bueno es que son tantos años Yo creo que nunca nadie lo había limpiado de esta parte Pero vean esto Cómo está de lleno Y vamos a dejar igual esta parte de aquí Igual que la de acá Y pues darle una lavada también a toda esta parte de aquí Y aparte de la aspirada que le está dando Maggie A la parte delantera Vamos a darle también Una lavada yo creo Para quitar el polvito que alcance a quedar ¿Está complicado Maggie o no? Pues leve porque hay que tallar muchas partes que sí tienen bastante tierra pegada Sí ¿verdad? Sí Tiene como si fuera cochambre ¿no? O sea como de cocina Como si hubiera tenido aceite graso Yo no sé qué Parece que tiene muchos años aquí pegados Así es Entonces pues bueno Ahí estamos paso a pasito Para ahorita después de esto Darle una buena limpiada a todo el tablero A las puertas Y la lavada del motor Así que no se vayan Seguimos dándole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien banda Pues ya le estamos dando su primer lavada aquí en la casa Miren Ya no le lavé el motor siempre Porque ya está Oscuro No se alcanza a ver bien Y quiero también que esté seco Con el sol Ya que no tengo para supletear Y no quiero que luego no quiera prender en la mañana Y tengo que irme a trabajar Entonces Pues bueno Ahorita le dimos su lavada por fuera Ya saben cómo quedó por dentro Ya les dije De todas maneras Ahorita que lo lave Les voy a dejar unas tomas Para que vean Que se ve bonito El carro estaba recién pintado Me falta sentar Sin embargo Creo que le voy a dar otra Mañanita de pintura Yo Estoy viendo a ver de qué color O sea obviamente rojo Pero a ver si lo aclaro un poquito más Entonces ustedes ya verán Ustedes se van a dar cuenta Que es lo que vamos a hacer Entonces pues le estoy dando su lavadón Ahorita que esté listo Los veo para Dejarles unas tomas Y vean qué bonito Se ve lavadito Y cómo quedó por dentro Porque quedó sin toda la alfombra Con los asientos Y sin la alfombra de atrás Pues bueno Así vamos a andar un ratito En lo que Podemos meterle lanita Así que Ahorita seguimos Muy bien banda Pues este es el resultado Ya con el vehículo Bien lavadito Bien detallado de adentro Detallado me refiero Ya saben A que ya checamos bien Qué es lo que tiene En la parte De la plancha No sé si aquí le llaman plancha Según yo sí Pero en el bocho Así se le llama Entonces ya sabemos Qué parte hay que cambiar Qué es lo que hay que mejorar Y pues la verdad Se ve muy bonito Ahorita así como está Digo pues es un carro viejito No se va a ver como Un carro nuevo Como el S3 Pero Está bien para moverme Para el diario Y para usarlo como un Proyecto Y dejarlo como a mí me gusta Entonces va a ser Una muy buena opción Bueno así que Les voy a dejar Unas últimas Tomas De cómo quedó ya bien lavadito Cómo quedó armado por dentro Sin nada de la alfombra Como les digo Solamente con los asientos Y le puse un tapete Del lado donde están Los hoyos que está picado Que es del lado del copiloto Entonces Les dejo esas tomas Y con eso se acaba el video Así que ya saben Qué hacer Si el video les gusta Compartan Suscríbanse Y comenten Todos los mensajes Que ponen los Leo Y ya saben banda Nos vemos Cuando nos encontremos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!